En el primer día de la semana, continuó el juicio por la muerte de Mariana Condorí, la joven de 20 años hallada ahorcada en su casa de Villa Elvira, el 14 de marzo de 2012. En esta ocasión, en la audiencia encabezada por el titular del juzgado correccional número 5 de La Plata, Diego Tatarsky, se le tomó declaración a la mamá de Gabriel Maldonado, expareja y principal acusado quien actualmente está detenido.